hola qué tal amigas amigos seguidores de nuestro canal qué tal cómo están cómo se encuentran bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias méxico y en este vídeo voy a brindarte la información de cómo poder postularte a lo que viene siendo la empresa de hl al igual que también voy a brindarte las vacantes que generalmente puedes encontrar disponibles sus beneficios sus requisitos así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo claro está también que dhl cuenta con varias sucursales en lo que viene siendo la república y estoy seguro que varios de ustedes han llevado su solicitud de empleo y han podido conseguir el empleo dentro de esta gran empresa pero también existen formas de realizarlo digitalmente dentro de las plataformas que hay aquí por medio de las páginas web para que ustedes puedan postularse entre las vacantes de hl se describen unas de las muchas vacantes disponibles así que es muy importante leer detenidamente las vacantes disponibles que están en esta gran empresa tiene para ti por razones obvias quizás estés interesado interesada en ingresar a la plantilla de hl como parte de su personal más indispensable los cobrir o mensajeros no obstante en esta empresa existen diferentes áreas laborales las cuales incluyen sectores de manipulación y distribución de mercancías transporte de mercancías ingeniería y mantenimiento control de aduanas control de aduanas seguros y salud y medio ambiente entre otras en este orden de ideas las vacantes disponibles para esta empresa se encuentran en su mayoría en los siguientes cargos analista de operaciones supervisor de tráfico coordinador de reclutamiento y selección coordinador contable coordinador de cobranzas coordinador de redes chofer auxiliar de reclutamiento analista de inventarios almacenistas montacarguistas coordinador de transporte ayudante general recursos humanos analista de operaciones chofer de entrega supervisor de almacén y analista de calidad y ahora te hace preguntar bueno y cómo me postulo cuáles son los beneficios cuáles son los requisitos vamos a lo siguiente en cuanto a beneficios de trabajar en dhl está lo siguiente oportunidades para estudiantes y graduados dhl impulsa el desarrollo profesional de aquellos que estén comenzando su vida laboral brindándoles capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades programas de liderazgo curos de idiomas al tiempo que recibe un sueldo por sus funciones dentro de la empresa también beneficios para empleados con experiencia los beneficios dirigidos a esta parte de los empleados consisten en optimizar su desarrollo profesional a través del programa de liderazgo capacitación funcional en todas las unidades comerciales capacitación de habilidades sociales certificaciones entre otros y al mismo tiempo estos profesionales disfrutan de un sueldo competitivo también beneficios para los trabajadores en dhl los trabajadores tienen la oportunidad de proyectarse dentro de la empresa escalando posiciones que puedan llevarlos inclusive a otros países también pueden disfrutar de capacitaciones que le ayuden a fortalecer sus habilidades y competencias fortaleciendo la excelencia y calidad en su trabajo y también ofrecen compensaciones adicionales por su desempeño y productividad ahora en cuanto a requisitos para trabajar en dhl los criterios principales que deben cumplir los aspirantes a una vacante en dhl son sentir pasión por las ventas poseer buen trato al cliente y saber sobrellevar constante trato con el público aparte de ello algunas otras características que deben cumplir los trabajadores son contar con una imagen adecuada esto es muy importante ya que el empleado es quien traslada la marca al lugar donde vaya formación académica toda persona que aspira en forma parte de dhl debe tener al menos un grado académico medio seguridad y confianza todo aspirante debe tener claro y sentirse seguro del área en que espera desempeñarse organización dada la naturaleza de las operaciones en dhl es importante que sus trabajadores sean personas organizadas responsables y cumplidas en sus asignaciones tolerancia y empatía como en todo trabajo existirán momentos difíciles sin embargo es muy importante contar con la actitud positiva y te ayudará a mantener la calma y sobre todo afrontar cualquier situación para salir airoso de ella ahora porque trabajar en dhl méxico en dhl descarta destaca por su compromiso con el desarrollo de la igualdad y con las condiciones de trabajo de sus empleados ahora vamos a lo siguiente cómo postularse te comento que te estaré compartiendo el enlace de esta página en la descripción del vídeo para que puedas leer la información más a detalle vamos a esperar a que nos cargue lo que viene siendo la siguiente página y aquí tenemos parte de algunas información de de acuerdo a sus requisitos funciones a realizar y también los beneficios te brindo lo siguiente auxiliar de reclutamiento y selección requisitos nivel educativo requerido preparatoria concluida o licenciatura trunca experiencia mínima de un año de reclutamiento y selección de la reclutamiento funciones a realizar 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 reclutamiento a través de los siguientes medios redes sociales en campo bolsa de trabajo programa de recomendados beneficios sueldo de siete mil ochenta y ocho pesos mensuales y prestaciones superiores a las de la ley y excelente ambiente laboral en cuanto a montacargista requisitos nivel educativo requerido secundaria experiencia en el puesto un año en puesto similar o igual manejo de montacargas en almacel y tomar en cuenta que los turnos se arrolan cada mes funciones a realizar las funciones a realizar se le indicará detalladamente el día de la contratación en cuanto a beneficios que ofrece esta vacante sueldo de siete mil novecientos mensuales libre de impuestos contratación directa capacitación totalmente gratuita prestaciones superiores a las de la ley y segura de vida ayudante general requisitos nivel educativo primaria secundaria concluida contar con experiencia básica en el puesto almacén almacén carga descarga como de los productos estibar y emplear conocimientos de manejo de escanear es opcional funciones a realizar realizar almacén carga y descarga como de los productos estibar y emplear las demás funciones se le indicarán el día de la contratación beneficios que ofrece esta vacante sueldo de cinco mil quinientos mensuales contratación con empresa directa oportunidad de crecimiento laboral vales fondos de ahorro vacaciones y uniformes gratuitos estos son puestos son áreas en las cuales les brindamos la información probablemente pueda variar algunas actividades funciones y también los sueldos así que hay que tener muy en cuenta eso y nosotros convocatorios méxico no tenemos ningún contacto directo con la empresa de hl solamente somos una fuente de información que trabaja para brindarles y compartirles este tiempo de información por medio de los vídeos y las páginas web que tenemos ahora vamos a seleccionar aquí como tenemos postulate en de hl y aquí tenemos estas dos opciones que tenemos el enlace de la plataforma de indep y compotrabajo vamos a seleccionar indep y en lo que nos carga la página vamos a dar clic aquí como ven también tenemos la página oficial de hl empleos así que iremos directamente a la página oficial es muy importante queridos amigos amigos que si ustedes conocen la página oficial de la empresa donde ustedes vayan a trabajar es más recomendable nosotros convocatorios méxico les sugerimos que se postulen directamente con la empresa no está mal realizarlo por otras plataformas pero si existe la manera de hacerlo por medio de la página oficial pues es preferiblemente les sugerimos que lo hagan directamente con la empresa muy bien ahora que ya estamos aquí daremos clic aquí y ahora ya tenemos lo siguiente miren aquí tenemos lo que es las vacantes esta vacante es la ciudad de méxico esa también ciudad de méxico ciudad de méxico voy a darle clic aquí en coordinador fiscal todo lleva un proceso es un proceso creas amigas amigos si lo van a hacer de esta manera todo lleva un proceso así que hay que ser pacientes de igual manera les digo si ustedes tienen alguna sucursal cerca diríjanse directamente y compartan su solicitud de empleo no se pierde nada aquí tenemos parte de la información de lo que viene siendo la vacante su resumen de trabajo las tareas a realizar las habilidades y calificaciones y hay que dar clic como ejemplo aplicar para este trabajo vamos a ver qué es lo que procede miren aquí para solicitar esta vacante nos pide este tipo de información queridas amigas amigos solicitar coordinador fiscal y ata y de posición y miren nos pide información de usuario un correo electrónico detalles personales experiencia y educación cuestionario y adjunto adicional y adjunto adicional es donde ustedes tienen que compartir su currículum preferiblemente es importante que ya lo tengan digitalizado escaneado en un documento pdf hasta este punto puedo llegar queridos amigos ya que yo no estoy interesado pueden registrarme espero esta información les sea de mucha ayuda trato de ser muy claro muy específico explicando este tipo de detalles si tienen alguna duda dejen sus comentarios no olviden suscribirse al canal y apoyarnos con su manita arriba y al igual que también pueden compartir este tipo de información o pasar la voz a sus amigos familiares nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto